¿Alguna vez les ha pasado convivir en un edificio, convivir en una casa, convivir en un lugar con vecinos? Vaya tema complicado, ¿no? El día de hoy es un caso imperdible porque viene de un lado ella a denunciarlo a él, que en algún punto es un mirón, llega a ser hasta algún punto un acosador, llega a saber todo, la piropea por demás. El tema es que el muchacho está casado. Y acá yo no sé si lo sabe la esposa o no lo sabe la esposa. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a ella, Eleonora. ¿Cómo te va, Eleonora? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Quiero contar una intimidad que pasaba antes de arrancar el aire. De la otra parte, a quien vos estás acusando hoy, te dijo qué bella que estás en este momento. ¿Así todo el tiempo? ¿Qué pasa? Todo el tiempo. Realmente es todo el tiempo, ¿no? No sé, no sé. Todo el tiempo es tener la cara de él ahí. Haga lo que haga. ¿Esto es un edificio o una casa? Sí, es un edificio. Es un edificio. ¿Y vos pensás que permanentemente él te está observando? Todo el tiempo, sí. ¿Te piropea? Sí, sí. Abro la puerta. ¿Quién está ahí? Fernando. Fernando. Fernando es el vecino. Sí, sí, sí. ¿Y qué te decía? Voy a la panadería. ¿Quién está? Fernando. Fernando. Todo el tiempo. ¿A qué hora trabaja? No sé. ¿Pensás que él gusta de vos? Y yo supongo que sí. Supongo que sí. No sé, no sé. Contame, porque él es un hombre casado. Digo, para poder entender esta situación, Eleonora, vos estás soltera. ¿En qué condición estás? ¿Qué estado civil es tuyo? Yo soy separada. ¿Yo separada? Sí, sí. Ahora, ¿só separada? Sí. ¿Vos pensás que desde que te separaste una mujer cuando estás separada se pone linda, se pone muy bonita? Sí. ¿Vos sos una mujer coqueta, se te ve muy elegante? Gracias. ¿Vos pensás que permanentemente él te está buscando, por ejemplo, cuando la mujer no está? Y tal cual. Sí, sí, sí. Es más, por ahí antes no se notaba tanto, porque estaba casada yo. ¿Y qué llega a ser? ¿Qué llega a ser él? Y como, qué sé yo, salgo a caminar y está este hombre atrás mío. ¿Qué te grita? ¿Cómo salís la cabeza atrás tuyo? Vas a la panadita. Es mi vida, hermosa, qué bien que está. ¿Qué sé yo? Todas esas cosas que... Caricia, manito, besito. No, yo trato de que no. Trata de que no. Eso pasa cuando, por ahí, yo soy, no amiga, pero conocida de la mujer. Ah, de la mujer. Claro. ¿Y va a tu casa él, por ejemplo? No, no. No entra a tu casa. ¿Y vos vas a la casa de él? Yo voy a la casa de él porque... ¿Cuando está la mujer o cuando está solo? No, cuando está la mujer. Ah. Cuando está la mujer. Si no, no vas. Me ha pasado de que me ha invitado diciendo que estaba la mujer y ir y no estar. Bueno. ¿Y qué hiciste ahí? Y bueno, él me dice, no, si ya fue a la panadería, ya viene, quedate, Leonora, ya viene. Y vos pensás que te quiere seducir de esa forma. Exactamente. Lo quiero conocer a él. ¿Cómo estás, Fernando? Buen medio día. ¿Cómo te va? Bien, vos. Bueno, fuerte lo que te están diciendo. No sé si sos un piropeador o en algún punto sos el famoso, ¿eh? Casado que cada tanto se la da de solterito. Mirá, la verdad que sorprendido soy yo porque sí, es una señora vecina, la conozco, pero no, me parece que no, que está más en la cabeza de ella, pero nada, no. Es un caradura. ¿Cómo es un caradura? A ver. Es un caradura, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Es un caradura. Pero señor. Realmente. Mirá, Leonora, la verdad, yo te puedo llegar a decir, hola vecina, cómo estás, qué bonita remera, tu cabello, pero no pasa de ahí. Vamos, vamos, Fer, no seas así, decí la verdad, decí la verdad, no seas así, no me dejas tranquila. Mirá, la verdad, el sorprendido soy yo. Perdón, 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 han llegado a esta instancia, me imagino porque antes no lo hablaron, ahora está tu mujer en el medio, también sos un tipo casado. Por supuesto. Es la verdad, digo, es verdad que ella cuando va a la panadería estás vos, que vos aprovechás a veces cuando se va a tu mujer para invitarla a tomar unos mates, un cafecito. Mirá, esto es una cosa fortuita, de que uno va a la panadería, vos a veces vas a algún lugar también y te encontrás con algún vecino. Fortuito. Digo, yo, no sé. No conocés los horarios cuando ella sale de la casa. No, no, para nada. ¿Vos sentís que él en algún punto está viendo, ah, salió Leonora a la casa, voy ya, me mando ahora? Yo diría que sí. ¿Y qué pensás que te observa él? Sí, todo el tiempo. Abro la ventana, ¿quién está ahí? Fernando. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta es la situación, el problema está planteado. Ustedes saben que para que esto tenga veracidad en algún punto ustedes tienen que traer pruebas. Acá están en el show de problemas porque seguramente agotaron todas las instancias de charla o quizás nunca hubo una charla sobre este tema. Quiero conocer las pruebas en este momento. Vamos a ver las fotos que hay. ¿Qué es este? Perdón, ¿me podés explicar esta imagen? ¿Qué es esta imagen? Fernando mirando por mi ventana. Es que pará, va, va, vamos mirando por mi ventana. Vos contrataste a alguien, este que está acá es Fernando. Es Fernando. Y supuestamente acá está el edificio, o sea, él está mirando hacia arriba en este momento. Es una especie de James Bond, ¿no? Sí, realmente, sí. Y vos pensás, a ver, digo, permanentemente vos vas al balcón, me imagino estás colgando la ropa, estás ahí y de repente ¿quién está abajo? Fernando. Fernando. Fernando, siempre. Ahora, vos estás ahí abajo, estás mirando lo que hace ella en el departamento, explícame vos esta foto, a ver. Pero ¿cómo voy a ver? ¿Qué estabas mirando acá? Pero ¿cómo voy a ver? Ahí estaba mirando el paisaje de mi edificio, el balcón. ¿Cómo voy a mirar de la planta baja hasta algo? ¿Pero cómo vas a mirar como paisaje del edificio? ¿Qué chequeas? ¿Hay humedad? No, para ver si está bien la pintura, qué sé yo, pero no está en la cabeza de ella. ¿Vos pensás que está fabulando, que está inventando una historia que no es? Mirá, a mí me parece, ¿eh? A mí me parece que sí. A ver, digo, en esta imagen, de verdad, uno mira esta foto y digo, yo puedo pensar cualquier cosa, no sé si hay un edificio del otro lado, puede estar mirando un árbol, una paloma, puede estar mirando cualquier cosa acá. Qué casualidad, ¿no? Eso está en tu cabeza. ¿Por qué casualidad? A ver. Y porque siempre la imagen de él es siempre estar ahí, cuando yo estoy arriba en el balcón, él está ahí. A ver, mostrame, quiero ver otra foto más. Ah, bueno. ¿Qué es esto? Está en cana acá, Fernando, que está preso. ¿Qué es esto? Esa es mi ventana. ¿Esta es tu ventana? Claro. ¿Qué te va? ¿No te golpea la ventana? Es mi ventana, sí. ¿Es un gigoló? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es mi ventana. ¿Qué hora es acá? A ver. Mirá, no sé, era tarde, pero ¿sabés qué pasó? Acá tenía un problema en la ventana. Bueno. Y lo fuiste a arreglar. No, sí, a ver, por supuesto, yo soy cocinero. ¿Quién tenía problema en la ventana? ¿Ella o vos? Ella tenía problema en la bisagra. No, no me llamó a mí, en verdad. No. Yo fui porque soy vecino y es una vecina. Contame la situación, a ver. ¿Cómo sabía él que tenía un problema en mi ventana? Porque vos lo dijiste que tenías un problema, que lo cerraba, que lo habría. Yo se lo habré dicho a Anita, se lo habré dicho a Anita, vos siempre estás escuchando mis problemas para ir a tratar de solucionar. O sea, vos no lo llamaste nunca. ¡Para! 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 No me mires así. Vos pensás, digo, estabas en la ventana y de repente aparece Fernando con la carita así en esta foto, en esta imagen, diciendo que, ¿qué te dice? Eleonora, tenés un problema en la ventana, aparece todo el tiempo, te sentís observar. Mi amor, te ayudo en algo. No, 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 no. ¿Cómo la tratás? ¿Qué no? A ver, ¿cómo le decís vos? Yo te dije, Eleonora, querés que lo vea el problemita, capaz que lo podemos solucionar. Que lo podemos solucionar. Pero es tu cabeza esa cosa. ¿Qué cabeza? Eleonora, vos estás diciendo que no había ningún problema en la ventana o que había un problemita pero que nadie sabía. Pero no, qué sé yo, qué problema puede haber, que estaba sucio, qué sé yo, que habría que limpiar. A ver, acá viene algún problema en la reja, no se ve nada. A ver, yo déjame pispear acá un poco, no se ve absolutamente nada. Está como el famoso, ¿viste? A ver qué andará haciendo, ¿no? Claro, claro. Mirá su situación, ¿no es? Hola, hola, ¿qué tal? Ahí va, a ver dónde está en este momento Eleonora. Sí, sí. Perdón, ¿y la caja de herramientas que la tenés guardada atrás de la espalda? ¿Dónde está la caja de herramientas? O venías a consultar si había un problema. Yo le venía a preguntar lo que te dije recién. ¡Guardia! ¿Querés que lo vea el problemita, no sé? ¿Querés que lo vea si lo puedo solucionar o no? Pero esas cosas son de la cabeza. Cuando vos vas a correr a un parque, ¿no te encontrás con algún vecino? Sí. Ella piensa que la estoy siguiendo a ella. ¿Dónde está corriste? A ver. Él nunca corrió, en su vida corrió. Bueno, pero te está corriendo acá sin duda. Déjame ver una prueba más. ¿Quién está acá? ¿Esta es la puerta de tu casa? Sí. Pero pará, ¿esta es la puerta del edificio? Claro. ¿Está él apoyado en un lugar? A mí me está mandando mensajes. Ahora sos adivina también. ¿Cómo? No puedo estar en la puerta de mi edificio, ¿no? ¿Qué sos adivina? No puedo estar en la puerta de mi edificio. Puedo estar hablando con mi hijo. Pará, pará, pará. Es raro porque pará. En algún punto podés estar sentado tranquilo, hasta jugando un jueguito. Pero por supuesto. En las redes sociales podés estar respondiendo un correo electrónico. Pero ella te está diciendo algo fuerte. Me estabas escribiendo mensajes. Ahora espera. ¿Qué tipo de mensajes te escribe Fernando? No, pero encima tampoco es muy romántico que digamos. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? No, mi amor, vamos a comer pizza con cerveza. ¿Qué sé yo? Esas cosas. Ahora pará, pará, pará. Tomamos un punto acá. Está aclarado el problema. Y la situación a veces hasta se torna un poco confusa, ¿no? Porque depende de las fotos cómo uno la muestra, cómo lo interprete, también es la confusión que genera. Claro. Fernando es un hombre casado. Está casado, Fernando. Perdón, perdón. Felizmente casado. Felizmente casado. Felizmente casado. Sí, pero sin embargo que hay una mujer que te está planteando, che, me estás tirando onda cuando tu mujer no está. Yo la quiero conocer a tu mujer. Vamos a darle una vuelta al problema y vamos a recibir a la mujer de Fernando. En este momento, acá en el show del problema, pido un fuerte aplauso para Ana, la mujer de Fernando. Te imagino que va a estar indignada con esta situación. ¿Cómo te va, Ana? Ana, bienvenida. Gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, te estás desayunando esta noticia ahora, me imagino. Sí, la verdad que yo, este, lo que estaba escuchando de Leonora, para mí que estás muy confundida. ¿Eh? Se da cuenta porque no había forma de decirlo, yo no podía decírselo a ella. Lo iba a tomar así, no lo entiende, no se da cuenta. Ana, el tema pasa cuando vos no estás. ¿Vos confiás plenamente en tu marido? Porque está diciendo acá a Leonora, que tu marido le escribe mensajitos, aparece en la reja del cuarto, la está mirando todo el tiempo del edificio. ¿Sospechás o es un invento de Leonora? A mí me parece que ella ve cosas que no son, porque en los edificios todo el mundo nos cruzamos unos con los otros. En los parques nos cruzamos unos con los otros. Y entonces... ¿Pero cómo la definís? ¿Como una mentirosa? Yo no diría que es una mentirosa. ¿Qué es? Yo te diría que ella más que nada piensa, imagina cosas. Porque mi esposo, Fernando, es piropeador, es este... Ah, anda. Es este... Perdón, 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 perdón. Porque vos, Fernando, te adjudicás en eso, pero ¿cuál es el límite de un piropeador? Ahora, ¿cuál es el límite de un piropeador cuando la cosa cae simpática y cuando estás jugando ese límite y que casi sobrepasa una relación? ¿Cuántos años de matrimonio tienen ustedes, por ejemplo? Veinte. Veinte años de matrimonio. Felices veinte años. Felices veinte años. Está sumando puntos ahora, Fernando, porque yo quiero escuchar, acá hay un testimonio. Que quizás en un punto, Ana, vos estás diciendo, no, ella está inventando situaciones, pero trajo pruebas acá. ¿Cómo justificar eso que aparezca en la ventana, por ejemplo? ¿Eh? No. Hay una prueba más, mirá, te lo voy a mostrar, lo vas a ver ahora. ¿Qué es esto? A ver. Ahí está. Una carta. ¿Qué es esto? Ahí está. Pará, a ver. Hola, Leonora, mi vecina favorita. A ver qué dice. ¿Qué tal si nos escapamos a comer pizza y unas cervezas, dice acá? Tu vecino Frank. Ana, ¿qué es esto? A ver. La verdad que no, no, no. Yo no te lo podía decir. Sorprendida, pero no, no. Esta, perdón, esta es la letra de tu marido. ¿Reconocés la letra de tu marido, de Fernando? Esta es la letra de Fernando. Sí, es la letra de Fernando. Sí, Fernando. Se juntó el ganado, Fernando. A ver. Yo te voy a decir una cosa. Esto fue, ¿te acordás el fin de semana que vos te fuiste a la costa? No habías preparado una pizza y digo, bueno. ¿Cómo? ¿Eleonora querés venir a comer una pizza a casa? Eleonora, sí. Pero. A ver. No, pero mi amor, si no hubieras tenido doble intención, me lo hubieras comentado como nos comentamos todos. Pero por supuesto que no hubo ninguna mala intención, invitarla a comer una pizza, tomar una cerveza. Pienso que... Bien, esta es la situación. Yo no sé si hoy, yo no sé si hoy esto termina en algún punto, en alguna separación o blanqueo esta separación. O termina en algún punto con otro extremo que es el blanqueo de esto que está pasando. ¿Es realmente Fernando el tipo que cuando no está su mujer aprovecha esa situación? Bueno, vamos a ver qué sucede. Y esto pasa en la cara de Fernando que por el momento yo no sé qué tipo de explicaciones va a dar. Mirá, acá está. Ahí lo estás viendo. Bueno, a vos te digo. Esto es lo que está pasando en este momento. 13.21, estamos en vivo. Nos habíamos quedado en este problema con esta carta, viendo si reconocíamos o no la letra de Fernando. Aparentemente Fernando, vecino, le está escribiendo a Eleonora mientras la mujer no está. Acá la estaba invitando a comer una pizza. Acá la estaba diciendo qué tal si nos escapamos a comer una pisita, a tomar unas cervecitas. Y esto obviamente la mujer se está enterando en este momento. Y puede ser una situación de conflicto pleno en el cual podemos llegar a decir si va a haber una separación o no, o una discusión más fuerte. Tema que tengamos que charlar. Ahora, Eleonora, ¿esta es la primera carta que te escribió a vos, Fernando, tu vecino? No, siempre. ¿Hay más subidas de tono? Digo, cartas que te den a entender otra situación. Porque uno puede decir, bueno, de última te invitó a tomar una cerveza y comí una pizza, ¿no? Si baja el tono. Ahora, ¿hay algo más? ¿Algunas más subidas de tono? Sí, hay. Hay algunas que sí. Sí, sí. ¿Y qué te dice? Porque qué palabras, por ejemplo, vos sentís que son las que te hacen pensar que él tiene un doble sentido, o tiene otra intención con vos. Y qué sé yo, me ha puesto en mi vida, cómo te necesito. No, no. Quiero estar con vos. Y todas esas cosas. Eso, Fernando. No pasa, no, no. No pasa de que te diga alguna vez, Eleonora, qué linda que está tu remera, como te decía, qué bueno que tenés el cabello, porque la verdad es una señora atractiva. Yo, por supuesto, estoy casado, pero no pasa de eso. Lo demás me parece, Eleonora, que pasa por tu cabeza. Ahí tengo una pregunta, Fernando, que esto es lo más importante quizá. Mira, si vos no estuvieses casado, vamos a un mundo quizá de ideal, una situación en la cual está soltero, ella está soltera en este momento. Ella está separada, tengo entendido. Separada. Está separada. ¿Podría ser una candidata, Eleonora, para vos? Digo, ¿está dentro de tu rango de mujeres y el gusto de mujeres? Mirá, yo te lo preguntaría a vos. ¿Qué te parece, Eleonora? Es una joven, es una señora simpática. ¿Me está retrucando? No, 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 no. No te digo que... Yo te canto vale 4 y te canto el partido. Si vos la ves a ella, en ese mundo ideal, muy galadino, no estuvieses con tu mujer, olvídate de los 20 años de matrimonio. ¿Sería una candidata para vos? Y la verdad, disculpame, pero no me puedo olvidar los 20 años de matrimonio porque con mi señora hemos pasado 20 años como de novio. Muy bueno. No me estás diciendo que no y tampoco me estás diciendo que sí. Digo, también puedo pensar cualquier cosa. Eleonora es una simpática. Yo no puedo creer lo que estoy viviendo. Es una cosa que, no sé, no salgo de mi asombro. Bueno, déjame ver lo que están diciendo las redes sociales. Disculpame, Anita, pero que me disculpe, Ana, porque yo realmente no buscaba, no encontraba la manera. Sí es él el que está diciendo en algún caso. Bueno, pero porque ella no lo entiende. A ver, mirá esto, Lucía dice. Vecino acosador es el hashtag. Que su esposa lo deje. No merece a ninguna de las dos, dice Lucía. Fernando, ese mensaje es para vos, ¿eh? Mirá esto. A Fernando se le pudre... Bueno, acá está otro. Mirá. Amistad que se pasó de los límites. Mucha confianza. Y Eleonora está creída. Es buscona. Eleonora, buscate un novio urgente, te dice Gabriela en este momento. Bueno, puede pasar también esta situación, ¿no? Mirá este, lo que dice Leo. A Fernando se le pudre el rancho. Hoy dormís afuera. Eso no se hace. Vecino. Ahí está, ahí lo tenés en ese momento. Ahora, estas situaciones pueden pasar perfectamente cuando uno también permite que esas situaciones se generen. Porque hoy le podrías haber parado el carro en algún punto, ¿no? Mirá. Este Fernando se hace el tontuelo porque está su mujer presente. Fernando, si no estuviese Ana en este mediodía, estamos en vivo, hay mucha gente de esta forma que está planteando esta situación, que varios deben tener algún vecino en algún punto que se pase de los límites. ¿Vos sentís que Eleonora te permite que vos la puedas piropear con libertad o alguna vez te puso el freno? Mirá, la verdad a mí me parece que sí, que también ella... Qué caradura, por Dios. ¿Cómo qué caradura, Eleonora? No digas eso. Vas a correr el llorcito con una remerita... Pero no. Bueno, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver que vaya a correr el llorcito? ¿Qué tiene que ver? Pero me está preguntando él, sí, sos una mujer atractiva, eso no lo voy a negar. Sos un caradura, Mirá. No, no, caradura no. Sí, sos un caradura. Caradura no. Porque vos viniste a tomar mate y ella no estaba. Porque vos, yo pensé que estaba, me dijiste ya viene. No, yo te dije que ella venía enseguida. Me dijiste ya viene, sí. ¿Y vos te quedaste? Vos me dijiste que nunca habías ido a la casa de él estando solo. Es que yo pensé que estaba ella, habíamos quedado... Y te quedaste, digo, te hizo la mate y te quedaste. Me quedé porque lo iba a esperar. No, que tomé un mate y ahí, mal, mal. Sí, mal con él. Ahora te pregunto a vos. Digo, yo le pregunté a él sobre si no estuviese su mujer. Si no estuviese la mujer en el medio, Ana, ¿lo ves como un tipo atractivo, Fernando? No, es muy pesado. No, no. Para mí no. Pero que sea pesado es la personalidad. Que ya si lo ves, ¿es un tipo atractivo o no? No, no, no me interesa. Es el marido de mi mujer, de mi amiga. ¿Es tu amiga, Ana? Amiga íntimas no, pero somos más que vecinas. Somos amigas, hemos compartido muchas cosas las dos. Yo la quiero mucho a Ana. A ver, quiero escuchar un poquito la opinión de la producción. Todo esto está pasando. Quiero hablar con el tipo de las experiencias y las relaciones. ¿Cómo le va, Treceguet? ¿Cómo anda, Gastoncito? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Cuénteme, ¿qué ve acá? ¿Qué está pasando? A ver. Y no, la verdad que muy desconsiderado el señor porque está en una situación en la cual las dos personas, las dos mujeres están en desacuerdo con lo que hacen y por más que los piropos puedan ser sutiles o para el naiv, si a la persona le molesta, debería cortarla ahí, hay que respetar a las mujeres y a su señor. Pero da la impresión como que ella corta pero hasta ahí no más, ¿no? Como que deja una portita abierta para que algo pase. Vení, Lucho, vení, por favor. Usted, que es un hombre de matrimonio de larga edad. Pasemos un micrófono y acá, traemos un micrófono. Acá está, mirá que está. Gracias, acá hay vos, correcto como siempre. Vení, acá a la cámara, Lucho. ¿Cuántos años de matrimonio? 35, creo. 35. ¿Tenés alguna vecina que pueda ser peligrosa en alguna situación o no? No, no, no. Soy muy serio. Nunca nadie, ninguna vecina ahí estuvo. No, ninguna. ¿Y qué opinás, Diego? ¿Que un tipo con 20 años de matrimonio en algún punto esté piropeando por demás? A un piropo no se le llega a nadie, ¿no? Pero esto que invita como una pisita, por ejemplo. Hay algo más, me parece, ahí atrás. ¿Es una doble intención? Me parece que sí. Me parece que sí. Bueno, señores, escuchamos todas las opiniones, la producción, todo el staff. Ahora quiero saber lo que está opinando la gente a través del teléfono, que está explotando el teléfono en este momento. Miren ustedes, 69% le da la razón a Eleonora, el 31% a Fernando. Ahora, la gente la está bancando Eleonora en este momento, claramente porque hay una situación, me imagino, que las chicas o los muchachos también se ponen de tu lado. Es decir, ¿qué se hace ante una situación donde están provocando, provocando, provocando y según vos no querés saber nada? No. Ahora, según él tampoco te está provocando. Esto, mandar cartitas para vos es algo inocente en algún punto. Es decir, inofensivo, inocente, pasa por la cabeza de ella, me parece a mí. Dale, dale, Fer, dale. Es la primera vez que nos están charlando, yo imagino que vas a tener que charlar con tu mujer. Ana, te agradezco por haber venido, de verdad, un placer enorme. Vas a tener que hablar con Fernando. Ahora, en esta situación, ustedes saben que acá en el programa tratamos de resolverlo en el cono del silencio. Eleonora, te voy a pedir que por favor vengas acá al lado mío. Fernando, por favor, vení acá. Quizás sea la primera vez después de este tiempo. Que se miren a los ojos. Yo no sé si alguno terminará mudado del edificio o no. Si tu mujer te va a tirar la renda en este momento, pues la vas a ver complicada. Tenés que tener una charla después. Pero lo van a charlar en el cono del silencio. El cono del silencio es una instancia en la cual ustedes van a decir si pueden ceder algo o no para poder solucionar este conflicto. Si es que tienen la intención o se pueden quedar callados. Si los dos quieren mantener esta postura, lo pueden hacer de esta forma. Por favor, acompáñenme. Te voy a dar la mano a vos, Eleonora, por favor. Ahí está. Bajá. Hasta acá. Enfréntense, por favor. Le voy a pedir a la producción que baje el cono del silencio. En este momento, en esta instancia, vamos a cortar el micrófono de ustedes. No se va a escuchar absolutamente nada. Pueden decirse las cosas como la sienta. Y veremos después si hay algún acuerdo o no hay algún acuerdo. Estamos en vivo en este conflicto vecinal. El vecindario, me imagino todos los vecinos que están viendo el programa ahora. 13.29 en vivo. Y el cono del silencio es todo. Bueno, quien habla ahora es Fernando. El muchacho al que se lo acusa de ser un observador por demás, quizás. De piropear a Eleonora. Y Eleonora está en una postura clara. No sabemos hasta ahora si es una película de ella o si es Fernando el que está generando esta situación que es real. Lo cierto es que la mujer se enteró del conflicto que existe. Que es palpable. Hay cartitas de por medio. Hay fotos que lo implican. Qué miradita, ¿no? Yo siento que Eleonora, en algún punto, yo no sé si le molesta esta situación. En algún punto hay como una especie de esterequeo. Mirálo a Fernando. Está encarando, como lanzándose en este momento, ¿no? Pasando la barrera de lo normal en el cono del silencio. Salió de su cápsula. Y es como que se le va encima, ¿no? Está ahí como un pasito. Si fuese un árbitro, cobraría offside en este momento. Pero bueno, está en posición adelantada. Ahí lo estás viendo, claramente. Mirá, se van a dar la... No hay mano. No hay mano. Ojo, ojo, ojo. Levanté el cono del silencio. Está fulero el caldo de gato. Está fulero el caldo de gato. Sí, quiere decir que yo le prometí a ella que, bueno, que si a ella le parece que es molesto, que ya se sobrepasa las cosas que yo le digo, prometo no decirle más nada. Pero no deja de ser mi vecina favorita. Se ve como que después de esta charla siento que no entendió nada, ¿no? ¿Qué pasó, Eleonora? ¿Por qué te dio la mano y le dijiste no? No te voy a dar la mano. No hubo acuerdo para vos. Yo prometo no decirle más nada. No le creo mucho, porque eso me lo dice todo el tiempo. Pero bueno, si realmente estaba tu mujer ahí, vos sabés que ahora ella ya lo sabe. Entonces tiene que ser... Nunca fue con ninguna mala intención, Eleonora, te lo acabo de decir recién. Fueron cosas... ¿O alguna vez te sentiste ofendida, ofendida? Siempre me sentí ofendida. No, no te digas eso. Pero bueno, está bien. Está bien. Ahora tu mujer lo sabe. Yo prometo que no te voy a decir más nada. Listo. Por eso te viste a dar la mano. ¿Hay acuerdo acá? Está bien. Faltaron 30 segundos de negociaciones. De acuerdo, bien. Muy bien, la mano fría. A ver, a partir de ahora van a tener que charlar y mucho, me imagino, después de este conflicto. Tienen que convivir. Tenés que defender una relación, 20 años de matrimonio. Y tenés que bajar un cambio también, ¿no? No me voy a mudar de edificio. Porque en este lado quizá ella está bien, es muy bonita, está soltera. Ah, te diste cuenta lo que te dije. Es muy bonita. Y seguís. No, bueno, pero... Se ve que no lo entiende, ¿no? Es raro lo que está pasando. Bueno, es un acuerdo raro lo que pasó acá, pero quizá en algún punto van a tener que charlar. Vos vas a tener que charlar con tu mujer, te va a pedir un prontuario de explicaciones ahora. Y no sé cómo va a terminar esta situación. Les agradezco por haber venido. Bueno, al contrario. Gracias, Eleonora. Muy bonita por allá, ¿eh? Muchas gracias por todo.